Pasamos a otro acontecimiento ocurrido este año que fue la ruptura entre Praderes y Fede, que aquí se armó una buena. Cambio de preparador, es que ahí sí que no hay mucho que hacer. Pero se armó una buena el tema de contenido de reacciones. ¿Pero de reacciones de quién? De reacciones digo, de que se montó como si fuera la rosa de Guadalupe, en plan con quién se va a ir, con quién está, con no sé qué. Le ubicaban con este, ¿cómo se llama? Pero es que algunos lo sabíamos, entonces no podíamos decir nada. Es mucha gracia, tío. Es que te estás riendo. Le ubicaban con este Rambo, ¿cómo es? Rambo. Rambo, joder, Rambo, voy a decir Rambo. El Rambo loco. Este, que llegó a no sé cuántas Olimpias. ¿Ese es el mejor del mundo de manera...? No, para mí no. Pero en cuanto a prestigio, sí. Sí, en cuanto a prestigio, sí. Pero tiene como un equipo, entonces trabajan ahí un poco entre todos. Claro, y para que te coja ese, llevando a la gente que lleva. Que realmente no sabes a quién lleva. Tela, ¿no? Porque hay mucho... Mucho oscurantismo ahí con Hany. Pero para mí no es el mejor. Si te digo que algunos sabíamos con quién se había ido o con quién se iba a ir, estábamos ahí callados. Claro, entonces tú, sabiéndolo desde fuera y viendo todos los chismes que están sabiendo, te tiene que hacer hasta gracia, ¿no? En plan de spoiler, ¿no? Pero ya hubo un momento que dudé porque dije, joder, igual alguien no sabe bien, 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 pero yo lo sabía de primera mano. Ese mes coincidió que Jorge Tabet, tu elegido, que hasta este momento no lo hemos mencionado. ¿Qué tal ha ido el año a Jorge Tabet? ¿Ha tenido también sus idas y venidas...? Le veo ahora muy lanzado en Temapocas, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Está activo? Sí. Tío puta. Se compró el Lamborghini. El Lambo, el Lambo. Ve, Jorge, es un tío que le gustan los Lambos. Se lo puede permitir, se compró el Lambo, lo sacó tal, pero no dio por culo. Aunque el Lambo no se ha vuelto a ver, ¿no? Sí, hace movidas de coches. ¿Sí? Está haciendo muchas movidas con coches. Pero no está dando la turra con el coche, ¿no?, en su canal. Es que Jorge no da la turra por nada. Es que Jorge no da la turra básicamente con nada. Pero ahora ha hecho un par de... Ahora ha grabado con... Cenando con Pablo, y ha grabado con el tío este que es empresario, el otro también de los coches... Está haciendo cosas, Jorge, ¿eh? Este año también le hackearon las cuentas de Instagram y le extorsionaron. Tela, ¿eh? Ha sido un año difícil para Jorge, ahora que no estoy... La han pasado cositas, ¿eh? Sí. Porque tuvo que dejar una preparación también por problemas familiares, ¿no? Por problemas familiares, dale. Ha sido un año complicado. Yo me lo quiero mucho a Jorge. Se merece lo mejor, Jorge. Sí. Tío... Es que me lo quiero mucho al Jorge. Fuera de redes es un tío legal. Sí, a mí me lo parece. ¿Contigo...? Yo he comido muy bien. Yo es que tengo trato con casi todos, tío. De todos los que hemos hablado, creo que con... Bueno, con Llados, y creo que con... Y con Valdivia. Con todos los demás que hemos hablado tengo trato. Mira, yo con Jorge hablo muy poco, pero hay que señalar que educado es educado de aquí a Lima. O sea... Sí, sí, sí. Porque conmigo siempre que se ha dirigido ha sido con una educación y un saber estar muy bueno. No, no. Que luego podríamos entrar en el debate de, bueno, demasiado políticamente correcto. Igual por dentro de su ser se está quedando mis muertos. Yo no creo que sea tan políticamente correcto. Yo creo que tiene una educación muy acorde. Es muy acorde. Es muy educado. Y eso no hay que confundirlo con ser políticamente incorrecto. Hola, Marta. Hola. ¿Pasa, pasa? ¿Pasa, cariño? Hola. Yo no creo que sea políticamente correcto. O sea... Hola. 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 Gracias por ver el video.